Marine Le Pen, esta candidata que pasó a la segunda vuelta y que ella es como de la extrema derecha, pero en Francia, hizo un Melania Trump. Copió fragmentos de un discurso de François Fillon. La candidata a la presidencia de Francia se presentó en un mitin y fue atacada en redes sociales por el evidente plagio al excandidato. Sus asesores aseguraron que la acción fue un guiño a los votantes de Fillon. Ahora sí le dicen guiño, ya no le dicen plagio, le dicen guiño. Quien quedó, pues fuera de la elección en la primera vuelta. Ay, qué oso. México salió a colación en el discurso y solamente en un plagio será coincidencia. Vamos a ver... Vamos a ver... Gracias. 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 Gracias.